Un local de venta de objetos militares e históricos de Montevideo se vio sumido en una polémica tras haber sido denunciado ante la Defensoría del Pueblo Uruguaya por exhibir un uniforme de un campo de exterminio nazi. Su dueño, Luis O'Neill, negó hacer apología del nazismo. Bueno, en una democracia uno puede vender todo lo que sea. Es distinto a ser, no sé, que me suba una silla y haga una apología de Stalin. Qué lindo que mató 50 millones. Eso será apología. Pero bueno, yo no hago apología porque esto es un negocio. Entonces, con ese criterio, entonces, Hollywood, que está estrenando constantemente películas sobre lo que sea. Entonces no podría haber cine, no podría haber libros. El uniforme en cuestión, una réplica del que utilizaban los prisioneros judíos en los campos de concentración nazis, fue encargado, según el dueño del local, para una obra de teatro. El atuendo fue comprado en el extranjero y permaneció en exhibición hasta que fue retirado por sus compradores, lo que no constituye, según O'Neill, ninguna exaltación del nazismo, ya que el comercio vende también objetos militares soviéticos, chinos y hasta israelíes. Por su parte, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Juan Faropa, asegura que el caso es complicado porque atenta a la sensibilidad. El organismo ya inició una investigación y dio cuenta a la policía y a la justicia del hecho.